Pretendemos ya implementar esta señalética vertical y horizontal y realizar socializaciones enseñando a la ciudadanía, al conductor, por qué se pinta de tal manera y qué está prohibiendo o qué está permitiendo. En esencia la línea amarilla enseña una prohibición de estacionamiento. La línea blanca permite el estacionamiento o a su vez una división de carril. La amarilla también es división de carril, pero estaremos socializando estas actividades que estamos realizando ya con la nueva implementación que estamos, con los nuevos equipos que estamos adquiriendo, tanto la pintura y la señalética vertical y estaremos instruyendo a la ciudadanía y al conductor en esencial. La norma hay que cumplirla no sólo aquí en Girón, la norma es a nivel nacional. Si vamos a otras ciudades se respeta, aquí mismo es lo que no se respeta. Hay una falta de compromiso y conciencia con nosotros mismos, como con nuestros propios coterráneos jironenses. Tres semanas nos ha pedido el arquitecto Machado para de aquí el dar inicio ya con lo que es la señalización, tanto horizontal como vertical, pintar los pasos peatonales y después de que ya esté implementada toda la señalética, se procederá ya a dar sanción. Sí, se está trabajando en conjunto con las autoridades aquí del cantón, entonces necesitamos la colaboración por parte de la ciudadanía. Hay que entender que todo el trabajo que se realiza es por el beneficio de todos para que se mantenga un mejor orden en lo que es aquí en la vía principal. En la red estatal, el E-59, que corresponde a la Comisión de Tránsito del Ecuador, una vez que se implementa poco a poco, al comienzo será un poco molestoso, todo lo que genera un cambio, genera una reacción, pero todo lo que se realiza a beneficio de la ciudadanía, a beneficio de los usuarios, para que se transite de una manera segura.